¿Qué pasa? Quedaron muchas cosas atrás. Vamos Tiene que haber algo ¿Por qué se fueron todos? ¿Qué es esto? 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 Yo era de los que quería ir tras el contrabandista Y la niña Dijeron que... ¡Eli! Ven aquí ¿En qué estabas pensando? Salir corriendo así en medio de la noche Habla conmigo Te vas y solo dejas una nota Dime... Dime... Nunca más... Nunca más volverás a verme Pero si me dices la verdad Regresaré a Jackson Sea lo que sea... Ya dímelo... Joel... Joel... Crear una vacuna... Te habría matado... Te habría matado... Así que los detuve... Sonido... ¿Santo Dios? ¿Ay? ¡Ay... ¡Ni, se te ocurra tocarme! Regresaré. Pero se acabó. Regresaré. ¿Dina? ¿Jessie? La guerra, lo mejor. ¿Dina? Ay, mira, Joel. Es tu favorita. ¿Dina? ¿Jesse? ¿Dónde están esos dos? ¿Dina? Tuve una mala noche. Apenas logré que no vomitara. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Sí. Entiendo por qué vinieron. Pero tenemos que regresar. Necesita cuidado si no los va a tener aquí. Sí, lo sé. Lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. Tal vez tú puedas llevarla. No va a irse sin ti. Sí. Al diablo. Vamos por Tommy. Ese acuario que mencionó la chica... Tommy aún no encuentra a Abby. Nos quedaremos hasta que lo haga. ¿Estarás bien si dejas a Dina sola? Son órdenes. Bueno. Digámosle que nos vamos. Te veré en el frente. Sí. hola. Hola, nana. Necesito que cierres la puerta. Ok. Hagámoslo. Según tu mapa, el acuario está en la costa. Debería ser por aquí. Sí. Hay manera de no mojarse en esta ciudad. Vamos. Ayúdame. Bien. Arriba. Bien. Gracias. ¿Qué le dijiste a Dina? Esperamos encontrar a Tommy en el acuario. No le... Dije que sabías. Sí, eso es lo que... No es eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una base de lobos? No lo creo. Nora dijo que... Abby se esconde ahí. ¿Lograste que te dijera por qué lo hicieron? Sí. Joel tuvo... ...una discusión con... ...algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. Y no estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. Malicio. ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tommy, ¿vas a volver a casa? Sí. Vas a dejar a algunos de esos idiotas con vida. Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. Gracias. 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 Veo una luz por aquí. ¿Te preocupa que vayan a Jackson tras nosotros? ¿A qué te refieres? Pues nos estamos encargando de muchos de ellos. En su ciudad. Es por lo que hicieron. ¿Acaso no fueron Abby y sus amigos a Jackson por algo que hizo Joel? Este lugar no es como Jackson. Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Ellos intentan matar a todos. O sea, te dispararon al verte o no. Sí. Lo hicieron. ¿Cuánto tiempo lleva Dina enferma? Solo un par de días. Cuando llegamos, acabó con un montón de lobos. Te habría sorprendido. Seguro. Mejor no cruzarse con ella. Mejor no cruzarse. Mejor no cruzarse con ella. Mejor no cruzarse con ella. Mira. Cómo no cruzarse con ella. No cruzarse con ella. Toczada. Todo genocide. Gracias. ¿Me ayudas? Bien. Por aquí. Tengo que preguntar. ¿Por qué no me habló del embarazo? Escucha, seguro que te lo contará cuando… Hoy mismo están llamando a todas las unidades. ¿De quién lo escuchaste? Gracias. Nos aseguramos de que la zona está limpia. Esperamos que… Gracias. Gracias. Gracias.